Bueno, vamos a otro día de clase. Mis niñitos son muy, muy porros. Siempre están faltando, siempre tienen problemas. Supongo que hoy día tienen que haber venido todos. Señor director, tenga la bondad de tocar la campana, por favor. Cómo no, señorita, yo se la toco. Niñitos, pasen a la sala. ¡Listo, no más! ¡Ven, señorita, profesora! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi querida! ¡Buenos días! ¡Buenos días, vamos a clase! ¿Cómo estás, señorita? ¡Muy bien, Lalito! ¿Cómo se lo han pasado? Usted se me va a quedar ahí atento a la clase, porque vamos a empezar luego con nosotros, pero ya está. Mire, chichito, yo quiero hacerle una pregunta del por qué ayer usted no me asistió a clase. Señorita, le voy a... ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días, chichito! Yo no vine a clase, señorita, porque ayer yo estaba enfermo, grave, casi muriéndome. ¿Por qué es tan mentiroso? Ni se arruga para mentir. Yo lo vi pasando en bicicleta. Es que estaba tan grave que fui a buscar al médico allá a la posta. Eso fue lo que vi. ¿Y usted, Lalito, qué le pasó que no vino a clase? Y resulta que, señorita, resulta que yo tuve un problema yo. ¿Ah, sí? ¿Qué problema todo? Un problema bien grande yo, señorita, con mi hermana. ¿Sí? Resulta que se puso a pololear con un toni de circo y el toni le hizo una payasada. Así que tuvimos que llegar urgentemente a mi hermana al hospital. ¿Ya, eh? Y esa era toda la pata. Y tuvo guagua. Y tuvo guaguita. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue, por mierda? ¿Qué fue? ¡Oye, oye, oye! ¿Qué, señorita? ¡Cállese! ¡No se ha atrevido! Es el prepotente, ¿ah? Al tiro con la que hacía de preguntas de humanidades. Lalito, por favor, no me falte el respeto. No me pierda el respeto. ¿Cuándo te he perdido nada o para que te andéis mandando la pata conmigo? ¡Ganas tenéis que te pierdas! Señorita, échelo. Éselo. Tenéis un mal ejemplo para nosotros. Vaya a sentarse. Vos no te metáis nada y te va a pegar una pata en la espalda. Te va a pegar una pata en la espalda que van a tener que hacerte una cesarea en la espalda. Para sacarte el zapato en la vaca y ya se va. Bueno, siéntese para pasar lista. Espérate un poco. Te trajo un regalo. ¿Qué regalo me trajo ahora? Esto, güey. Lo que da es que es muy grande. Me cuesta sacarlo, ¿entendés? Ahí está. Ay, qué lindo Durán. No, gracias, Lalito. ¿De qué, mijita? Muchas gracias. Señorita, yo también le traje algo. Ah, también. Sí, son semillas de perales, de naranja. Entonces, por el plantillo estoy guayando acá. ¡Ay, Dios, niño! Ya, niñito, voy a pasar lista. Chichito. Sí, señorita, sí. Lalito. Agarra en el palito. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Lalito! ¡Horr James. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lalun! ¡Ah! ¡Palón! ¡Ah! ¡Lalú, plato, plato, plato! ¡Lun, plato, plato, plato! ¡Lat, plato, plato, plato! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ya. A ver qué pasó. Le compraron zapatos nuevos a usted, parece. Sí, señorita. Y yo me he reído harto. ¿Y por qué se ha reído tanto? Claro, porque fui a la zapatería y me dijeron si los zapatos me quedan buenos y le dije que sí. ¿Y de qué se reían? Me quedan apretados. Y soy un huevo. Oiga. Mire que has distraído para venir a clase un calcetín blanco y otro negro. Y en la casa tengo yo para igual. Siéntese. Entonces yo voy a tener que cambiármelo porque ando como los hueones con los calcetín iguales. ¿Su composición sobre el partido de fútbol? ¿Partido de fútbol? ¿La composición o el dibujo? ¿El dibujo del partido de fútbol? El dibujo. ¿Dibujo del partido de fútbol? ¿Composición? ¿Qué? Esto está en blanco, niño. ¿Se suspende un partido por lluvia? ¿Qué se me cayó? Ah, todo aquí está la composición también sobre la protesta. ¿El dibujo sobre la protesta? ¿Sobre la protesta? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está viendo usted en este dibujo? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué es lo que ve en ese dibujo? No, porque llegaron los pagos, apretaron todo, pues... ¡Vaya a sentarse, caramba! Por favor, que me hacen pasar rabia ustedes, ¿no? No, no las saqué en canas negras, po. No. ¿Saben ustedes lo que es un ángulo recto? Ángulo recto... ¿Qué son ángulos? Son ángulos, son unos buenos que caminan los míos. ¡Chichito! ¡Ti, señorita, ti! ¿Un ángulo recto? ¿Un ángulo recto, señorita? Sí. Yo lo voy a comprar... Por aquí tenía anotado... ¿A dónde lo tiene anotado? Ángulo recto, señorita, fíjese que... Me gustan los ángulos. Ya. Porque los ángulos tienen catetos. ¿Y? Y usted tiene cada... ¡Un cero! Le voy a poner un cero. Y yo te pongo el uno. Y ninguno de los dos va a pasar de curso. ¿Qué van a hacer para pasar de curso? ¿Ah? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Hago un hoyo en la muralla. Por último, por último, me consigo un abogado de paso, po. Por Dios. A ver, usted. A la juventud está cambiada ahora, no a la juventud de ahora no. Es como la juventud de antes. ¿Tú que soy tan chorito? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo yo basura? ¿Por qué le cortaron los brazos a Galvarino? Para que no se roscaran los... ¡La oreja! ¡La oreja! ¡La oreja! ¡Son más pensados! Estaba más enojado que la grieta. Después no se podía poner camisa con collera, po. ¿Cómo murió Cabo Policán? ¿Cómo murió Cabo Policán? Sí. Con una sonrisa satisfacción. Señorita, yo le voy a contar una historia de Cabo Policán. Cuénteme la historia de Cabo Policán. Cuando Cabo Policán se va a sentar en la pica... Sí. ...eres tú, Galvarino. Estaba Cabo Policán listo ya para... Cuando apareció Freyce, que era la señora... La señora de él, ¿eh? Ya. Porque tenía otra señora. Sí. Pero era la señora. Ya. Llegó con la hueva en los brazos. Mmm. Miró a Cabo Policán y le tiró la hueva a Cabo Policán. Cabo Policán pescó la hueva y ¡tum! Se la tiró a Freyce. Freyce, Cabo Policán. Cabo Policán, Freyce. Freyce, Cabo Policán. ¿Y cómo terminó eso? Ganó Freyce a 6.4, 6.3, 6.2. Señorita, ¿te crees que cuando llegaron los conquistadores aquí a Chile... ...entonces resulta que pasa que los índios no sabían hablar el castellano? No. ¿Alguno nomás? Entonces viene don Pedro de Dalí y le empezó a hacer todo lo que había alrededor del cerro. O sea, ¿santa Lucía? Ya. Santa Lucía. No sé, antes se llamaba Santa Lucía. Ya. Porque había muchas piernas y andaba Pedro de Dalí con un español, la se llamaba Lucía. Entonces le decía, salta Lucía, salta Lucía, salta Lucía. Ya. ¡Ay! ¿Saben algo de matemáticas? Espera un poquito, espera un poquito. ¿Qué mamá va a hacer? Resulta que entonces viene a Cabo Policán con todos los índios a la sigla de... ...para mostrarles cómo se decían en castellano todas las cosas que había sobre la tierra. Sí. Entonces viene este Cabo Policán, ve un árbol, o sea, Pedro de Dalí y le dice a los índios, árbol, árbol. Y todos los índios decían árbol, árbol, árbol. Piedra, 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 piedra. ¿Así han aprendido a hablar? Ya, ya. Planta, planta, planta. Pero entonces pasa, ya había un indio con una india. Ya. Y la india estaba debajo. Y el indio estaba arriba con los ojitos blancos. Entonces, ¿cómo decirle, transmitirle lo que estaban haciendo a los demás indios? Entonces viene Pedro de Dalí y le dice, indio en bicicleta. Viene otro indio, sacó una flecha, ¡pah! Y mató al indio. ¿Por qué matar? El indio le dijo, bicicleta mío, huevo lejos. Señorita, ¿sabe usted cuál es el insecto que pone los huevos más grandes? ¿Cuál? ¿Sabes? La abeja. ¿Cómo va a ser la abeja, niño? Sí, pero el otro día lo estábamos bañando con el profesor de gimnasia. ¿Ah? Fue una vispa, lo picó, le puso los huevos de estos huevos. No sabe nada, nadita de nada. Sabemos todo, todito de todo. ¡Ti, tío, ni ta, ti! ¿Quién sabe...? A ver, dígame las partes del oído. ¿Ah? ¿Tú las... No, yo no sé si tú. No, pero yo no sé. ¿Sú tú sí? ¿Ah? No, no, no. Conte, tranquilo. ¿Tú me soplen? Sí. Las partes del oído son... El yunque. ¿Qué? El yunque. El yunque, quizá voy a decirlo para golpear. El yunque. ¿Estás seguro? El yunque, señorita. Muy bien, Lalito. Ah, está bien, Lalito. ¿Qué más? El... El martillo. ¿Estás seguro? Claro, martillo. No, martillo. No, martillo. El martillo, señorita. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál otra? El estribo. Esa voy a pandar a caballo, güey. El estribo. El estribo. Muy bien. Eh, la cachelacha. La cachelacha. La cachelacha del otro y un montón de... Ya. ¿Qué me está diciendo, niño? Pero que él... ¿Qué me sorprende? No, 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 no. Porque tú estás, señorita, espanta. ¿Cómo usted acepta cualquier cosa? Claro, después nos pasamos de Kindergarten y vamos repitiendo. Un antepuesto, supongo. Supongo. Supongo que le toca a él, señorita. No sabe nada, nadita de nada. Una frase con el antepuesto, supongo, o una oración. A ver. Ayer vino el profesor de piano a hacerle clases de piano a mi hermana. Yo me quedé a cargo de la casa con mi hermana. Llegó el profesor con mi hermana y se metieron al dormitorio. Mi hermana se sacó la ropa. El profesor de piano también. Bien, como el piano no sonaba, supongo que la que sonaba era mi hermana, por favor. Chicho. Sí, señorita, sí. Una frase con el antepuesto, supongo. Eh, no me sé ninguna, señorita. Ah, no se sabe ninguna. No, era la de él nomás. Ya era así, no alcanzamos a ser el mambo. Señorita, ¿le puedo preguntar algo, señorita? Pregúnteme. Eh, ¿usted tiene hijos? Tengo hijos. ¿Y cuántos hijos tienes tú? Cuarenta hijos. Oh, qué choro. ¡Qué maravilloso! ¡Qué sensacional! A usted le gustan actos los niños. Me encantan los niños. ¿Y no hubo cuarenta hijos? Sí. Si ella salía en una parte, no salía de colegio y la juntió en ya, po. ¿O qué? Pues tía Camilón se le caía a los cabros solos. Claro. ¿Esta vieja vivía en la maternidad, po? Sí. Está asilada. Está asilada. Está asilada en la maternidad. Oye, ¿cuarenta, cabros? La vieja buena va a tener cabros. Y no lo dice la cara, po. Sí. Cualquiera diría que ella es una puta, o cuarenta, o más. Se pasó, ¿ah? Se pasó. Se pasó. ¿Terminaron? Sí, señorita. ¡Sí, señorita, sí! Ustedes saben que yo soy su profesora, ¿no? ¡Sí, señorita, sí! Me levanto a las cinco de la mañana. Sí, señorita. Con todo el frío y toda la lluvia que hay en este momento. ¿Para qué? Para venirles a hacerles clases a ustedes. ¿Y ustedes qué hacen? No aprenden nada. Porque son unos porros de mierda. Parece que nos equivocamos al kinder. ¿Qué es lo que se habían imaginado de mí? ¿Qué se habían creído de mí? Que porque soy profesora, tengo que aguantar las alagardas de porquerías que me dicen... Señorita, cuide su vocabulario, ¿ah? Por favor. ¿Por qué vienes a clase, vos? Para aprender a ser un hombre constructivo a la vida y después poder ser animador de televisión. ¿Cómo era la cuestión de que era la señorita... Que se me caían los chiquillos... Y te hacían leso... Más, 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 soy masoquista mierda, ¿verdad? ¿Y vos, pitufo de mierda? ¿Y así? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es eso? Sácale las piedras a esa hueada. ¿No queríais ser actor? ¡Aguanta mierda! ¡Y mientras el público se ríe, te saco la crema! Toma, toma. ¿Vos querís que rodeo esta hueá? ¿Por qué me faltaba yo? ¡Respeto! ¿Cuándo te faltaba, o no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? Sí, castíguelo, castíguelo por... Por malo. Mañana me van a salir los pulmones, pues. ¿Y te exagimos invitada todavía, pues? No, 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 no.